La educación extraescolar, definida como proceso permanente, se refiere al conjunto de actividades, talleres, grupos o academias que se desarrollan al interior de las escuelas y liceos. Surge de los intereses espontáneos de niños y niñas, quienes motivados por sus propias aptitudes y talentos, se reúnen cada semana junto a un profesor o monitor para cultivar sus potencialidades. Tiene el propósito de complementar la educación formal de escuelas y liceos, contribuyendo de manera efectiva en la calidad de los aprendizajes y la formación integral de niños y jóvenes, constituyéndose en una enriquecedora experiencia que favorece la oferta educativa, las relaciones familiares y la convivencia escolar. En este contexto nos disponemos hoy a participar de la ceremonia de clausura comunal del proceso extraescolar del presente año. Basado en lo anterior, este día martes 5 de diciembre, a la quinta de la mañana, se realizó la ceremonia en el Teatro Municipal de San Vicente. Que se dé en el tiempo la corporación de generar un espacio de relevancia para reconocer los talentos sanbicentanos en actividades tan importantes como el deporte, en las actividades artísticas, en las actividades que obviamente relevan aprendizajes que son significativos, yo creo que es digno de reconocer. Esto no sucede en todas las comunas de la región de Ojiín, por lo tanto yo creo que hay que sentirse orgulloso de que San Vicente año a año se da el espacio y lo hace de manera relevante. O sea, aquí están los mejores de los mejores y cuando uno escucha que acá hay campeones provinciales, campeones regionales, San Vicente obviamente tiene como eje central el desarrollo de las habilidades deportivas, la habilidad artística, y eso se refleja a través del reconocimiento que hoy día se hace. Y qué mejor prevención que los niños estén en un ambiente propositivo, un ambiente donde desarrollen y refuerzan toda su formación axiológica, valórica. Yo creo que de verdad esto habla muy bien de San Vicente. Esta actividad de culminación de las actividades extraescolares es el cierre a todas las actividades deportivas, artísticas y culturales que se realizan durante el año. Y hoy se premian especialmente a los niños que se destacaron en distintas disciplinas deportivas, básquetbol, fútbol, y que fueron premiados también a nivel provincial o regional. Alumnos que se destacaron ya sea en forma individual o colectiva. Se les entrega también una distinción a los alumnos que por escuela participaron o sobresalieron delante de sus compañeros. Esta ceremonia es la muestra, digamos, de todo lo que se hace durante el año. Es también un premio o un estímulo para quienes se destacaron. Y también es una manera de felicitar el trabajo del profesor y de la escuela por haber participado en distintas instancias. Lo importante aquí es que todos los niños tienen la oportunidad de participar e incluirse de alguna manera en alguna actividad deportiva. Felicito a la coordinación de actividades extraescolares a través de don Manuel Buencagua por haber organizado esta actividad de manera muy bonita. Un saludo festuoso, también agradecimiento en esta época del año en que hacemos un cierre comunal, así como lo hicimos el 29 de marzo inaugurando estas actividades en el Estadio Municipal. Hoy en el teatro, con el marco de público que pudiste ver, estamos haciendo el cierre. Después de poco más de nueve meses de trabajo fundamentalmente al interior de los colegios, escuelas y liceos. Y bueno, también en las instancias comunales, que es lo que me compete, las cuales me corresponde organizar y coordinar. Junto a mucha gente, palabras de agradecimiento para los profesores que están detrás de estos niños. Y bueno, nos sorprende el final de año rápidamente, pero satisfecho de haber cumplido. Haber cumplido ofreciéndole oportunidades a los chicos, niños y niñas, de una educación complementaria, como es la educación extroescolar. Como se ha dicho largamente, a través del deporte, a través de las actividades artísticas, científicas, sociales y culturales, es así como se desarrolla el ser humano. Entonces, ese es nuestro fin, esa es nuestra misión de la educación extroescolar. Estamos muy contentos finalizando este nuevo año, que por supuesto ya termina en pocos días más. Gracias.